Y hoy nos informamos sobre alopecia en cejas con la doctora Gabriela Novela. La pérdida de cabello en esta zona es frecuente. Pueden ser por múltiples causas que van desde estrés emocional, así como también el envejecimiento genera alopecia a nivel de lo que sería la cola de la ceja y una ceja despoblada. Y otro de los motivos que generan alopecia en la ceja son patologías oncológicas con quimioterapia o tratamientos de radioterapia, así como también secuelas traumáticas por heridas o secuelas por quemaduras. En el caso de las secuelas traumáticas, tanto por quemaduras como por heridas, lo primero que debemos realizar es evaluar la cicatriz que presenta la ceja. En este caso, a veces primero hay que realizar un tratamiento de esta cicatriz con el objetivo de generar un lecho vital para recibir el injerto de pelo. Una vez que tenemos entonces la zona en buenas condiciones, lo que se va a realizar va a ser lo que sería el microimplante capilar. Centrándonos en el microimplante capilar con la técnica FUE, esta técnica se realiza en bloque quirúrgico con anestesia local. Es un procedimiento ambulatorio en el cual se obtiene unidades foliculares de la región occipital y luego de realizar el ordenamiento de las mismas y clasificación de las unidades foliculares. Destacamos que acá en esta técnica deben ser unidades de un vulgo piloso. Se realiza el microimplante a nivel de la zona receptora que va a ser la ceja. ¿En dónde está el kit del asunto? Es en el diseño de la ceja. Es fundamental conocer la morfología de la ceja y el diseño para que quede lo más natural y estético posible.